Ok, maestros, y viene La carta final Ay Dios Ángelo Borras Terco Guachiva La Ulita Santa Mari Cuando lees la tarjeta Yo estaré ya muertiendo Y en la noche en la tetera Alumbraré mi camino Lloraré como un mañón Porque perdí tu cariño Tu mi anillo Tu ojos que oren a tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú hable Mi carta final Comprenderá Que no lo sirve El juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú hable Mi carta final Comprenderá Que no lo sirve El juramento El dolor ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños hasta allí! ¡Ahi, feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ahi, feliz cumpleaños? ¿ ludl acá? Esta carta Yo le paré Y a muerto Y en la noche En la noche Que me regalé El nombre De mi camino Yo le paré Como Dios Porque perdí Tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tu ale Mi carta final Comprenderá Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tu ale Mi carta final Comprenderá Que no rompí el juramento Que no rompí el juramento Saludos para H, la gente imperial Y los pequeños Iker, Gaila y Haitiana Y el señor sigue bailando La hora ¡Yudi! Bueno, Trujillanito Por Ciorella Frisco ¡Muy feliz! Y ahora ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Feliz canto, Sánchez! ¡Dios mío! Música 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 Música